Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 4 Un Salvador os es nacido El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 4 Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción Rehulló toda ostentación externa Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana No pueden salvar a una sola alma de la muerte Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal Atrajera a los hombres a su lado Únicamente la belleza de la verdad celestial Debía atraer a quienes le siguiesen El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía Y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina Los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención Con atención miraban como el pueblo de Dios iba a recibir a su hijo Revestido con el manto de la humanidad Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses Pero los ángeles fueron a la tierra Donde la gloria de Dios se había revelado Y había resplandecido la luz de la profecía Vinieron sin ser vistos a Jerusalén Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos A los ministros de la casa de Dios Ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías La proximidad de la venida de Cristo Mientras servía ante el altar Ya había nacido el precursor Y su misión estaba corroborada por milagros y profecías Habían cundido las nuevas de su nacimiento Y del maravilloso significado de su misión Y sin embargo Jerusalén No se preparaba para dar la bienvenida A su Redentor Los mensajeros celestiales Contemplaban con asombro La indiferencia de aquel pueblo A quien Dios llamara a comunicar al mundo La luz de la verdad sagrada La nación judía había sido conservada Como testigo de que Cristo Había de nacer de la simiente de Abraham Y del linaje de David Y sin embargo No sabía que su venida se acercaba En el templo El sacrificio matutino y el vespertino Señalaban diariamente Al Cordero de Dios Sin embargo Ni aún allí Se habían hecho los preparativos Para recibirle Los sacerdotes y maestros de la nación No sabían que estaba Por acontecer el mayor suceso De los siglos Repetían sus rezos Sin sentido Y ejecutaban los ritos del culto Para ser vistos de los hombres Pero en su lucha Para obtener riquezas Y honra mundanal No estaban preparados Para la revelación del Mesías Y la misma indiferencia Reinaba en toda la tierra de Israel Los corazones egoístas Y amantes del mundo No se conmovían Por el gozo Que embargaba a todo el cielo Solo unos pocos Anhelaban ver al invisible A los tales Fue enviada La embajada celestial Hubo ángeles Que acompañaron a José y María En su viaje de Nazaret A la ciudad de David El edicto de la Roma imperial Para empadronar A los pueblos De sus vastos dominios Alcanzó hasta los moradores De las colinas de Galilea Como antaño Ciro fue llamado Al trono del imperio universal Para que libertase A los cautivos de Jehová Así también Augusto César Hubo de cumplir El propósito de Dios De traer a la madre De Jesús A Belén Ella era Del linaje de David Y el hijo de David Debía nacer En la ciudad de David De Belén Había dicho el profeta Saldrá El que será señor En Israel Cuya procedencia Es desde el principio Desde los días De la eternidad Según Miqueas Capítulo 5 Versículo 2 Miqueas 5.2 Pero José y María No fueron reconocidos Ni honrados En la ciudad De su linaje real Cansados Y sin hogar Siguieron en toda su longitud La estrecha calle Desde la puerta De la ciudad Hasta el extremo oriental Buscando en vano Un lugar Donde pasar la noche No había sitio Para ellos En la atestada posada Por fin hallaron Refugio En un tosco edificio Que daba albergue A las bestias Y allí nació El Redentor del mundo En Belén Mesebre Llevo de paja Alimento de un asco Y de un buen En Belén En Belén Mesebre Sirvió de cura A un niñito muy pobre Que nació Fue Jesús Quien nació En Besebre De paz Nació Él El bubido De un buey Allí El que buscó Nuestra La primera canción Que mi Jesús Olló La sonrisa inocente De una criatura Que nació En un besebre De Belén Entre pajas Y escobre Junto a un pollino Ante un buey Que le mira Nació Él Fue Jesús Fue Jesús Y ven Nació En Besebre De paz Nació Él El mugido De un buey Aquí El rebusco De un asco Allá La primera canción Que mi Jesús Olló El mugido De un buey Allí El rebusco De un asco La primera canción Que mi Jesús Olló De un buey El 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 ¡Gracias! Una madre me besa con gran ternura y José le contempla con amor ante tal concurrencia. Hace su entrada el Señor de señores, Cristo el Rey, gloria a Él, gloria a Él. El Señor de señores, Cristo el Rey, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. El mugido de un fue y allí, el rebusco de una espada, la primera canción que mi Jesús oyó. Jesús nació. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 4 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 4. Un Salvador os es nacido. En Hablemos de Jesús Sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús. Pero hubo que pasarlos por alto. Dios declaró, derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Estas citas de Isaías capítulo 44 versículo 3. Isaías 44 3 y Salmos 112 versículo 4. Salmos 112 versículo 4. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido, y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El Libertador había nacido en Israel. Con su llegada, se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo, pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Esto les será por señal, les dijo. Hallarán al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra inmudeció, y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy un son en alta espera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús a nuestro bien. Con el coro de Belén, con el coro de Belén, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios, gloria a Dios. En los cielos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el sol de justicia salga, con santidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo, ¡Aleluya!, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, 6. Al desaparecer los ángeles, la luz se disipó, y las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero, en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. Y aconteció, que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, ¡Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado! Y vinieron a prisa, y hallaron a María, y a José, y al niño, acostado en el pesebre. Canten todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo, Él traerá la salvación. Canten todos hoy que Jesús nació, oh, ven, oh, ven, oh, ven, hermano, Canten todos hoy que Jesús nació, libertad hoy aís, flores, danos para el mundo, Canten todos hoy que Jesús nació, oh, ven, 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 Vino Cristo al mundo naciendo en un pesebre en verde Todos sus pecados se limpiarán de descanso en el hallarás Él es la esperanza y consolación de cada pueblo y nación Él es tu salvador ante todos mis poderes, gozo trae al corazón Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Él traerá la salvación, canten todos hoy que Jesús nació Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Él traerá la salvación, canten todos hoy que Jesús nació Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Él traerá la salvación, canten todos hoy que Jesús nació Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Él traerá la salvación, canten todos hoy que Jesús nació Cante todos hoy que Jesús nació, canten todos hoy que Jesús nació Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Cante todos hoy que Jesús nació, es la luz para el mundo Estamos presentando la lectura sin comentarios Del capítulo 4 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 4 Un salvador os es nacido Hablemos de Jesús Con gran gozo salieron y dieron a conocer Cuanto habían visto y oído Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían Mas María guardaba todas estas cosas, confidiéndolas en su corazón Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios El cielo y la tierra no están más alejados hoy Que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles La humanidad sigue siendo hoy objeto de la solicitud celestial Tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias Se encontraban con los ángeles al mediodía Y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos Mientras recorremos las sendas humildes de la vida El cielo puede estar hoy muy cerca de nosotros Los ángeles de los atrios celestes Acompañarán los pasos de aquellos Que vayan y vengan a la orden de Dios La historia de Belén es un tema inagotable En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Como bien enseña Romanos capítulo 11 versículo 33 Romanos 11 33 Nos asombra el sacrificio hecho por el Salvador Al trocar el trono del cielo por el pesebre Y la compañía de los ángeles que la adoraban Por la de las bestias del establo La presunción y el orgullo humanos Quedan reprendidos en su presencia Sin embargo Aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia Habría sido una humillación casi infinita Para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén Pero Jesús aceptó la humanidad Cuando la especie se hallaba debilitada Por cuatro mil años de pecado Como cualquier hijo de Adán Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia Y la historia de sus antepasados terrenales Demuestra cuáles eran aquellos efectos Mas Él vino con una herencia tal Para compartir nuestras penas y tentaciones Y darnos el ejemplo de una vida sin pecado En el cielo Satanás había odiado a Cristo Por la posición que ocupara en las cortes de Dios Le odió aún más Cuando se vio destronado Odiaba a aquel Que se había comprometido a redimir A una raza de pecadores Sin embargo A ese mundo donde Satanás pretendía dominar Permitió Dios que bajase su hijo Como un niño impotente Sujeto a la debilidad humana Le dejó arrostrar los peligros de la vida En común con toda alma humana Pelear la batalla Como la debe pelear cada hijo de la familia humana Aún a riesgo de sufrir la derrota Y la pérdida eterna El corazón del padre humano Se conmueve por su hijo Mientras mira el semblante de su hijito Tiembla al pensar en los peligros de la vida Anhela escudarlo del poder de Satanás Evitarle las tentaciones y los conflictos Mas Dios entregó a su hijo unigénito Para que hiciese frente a un conflicto más acervo Y a un riesgo más espantoso A fin de que la senda de la vida Fuese asegurada Para nuestros pequeñuelos En esto consiste el amor Maravillaos oh cielos Asombrate oh tierra Hemos presentado La lectura sin comentarios Del capítulo 4 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 4 Un salvador Os es nacido Este capítulo está basado En el Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Los versículos 1 al 20 Lucas capítulo 2 Versículos 1 al 20 Hablemos de Jesús Les acompañó Omar Medina Muchas gracias Por la fina gentileza De la atención dispensada Buenas de personas Gracias a Dios Hasano El querer Movistar El ighato O O Gracias por ver el video.